Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Día quinto Oh Virgen de Lourdes y Reina de los Ángeles, en cuyos ojos se entellea la fe que abraza vuestro espíritu, enséñame a creer, pero a creer obrando, porque la fe sin obras es fe muerta. Y llenos de creyentes, que no obraron conforme a sus creencias, están en los calabozos del infierno. Ayúdame a creer la palabra divina, a obrar como Dios y la iglesia me manden a creer y obrar, pues la fe es luz y antorcha que ilumina mi alma, y la conduce por la senda eterna de las bienaventuranzas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pida en este momento, la gracia que desea obtener. Amén. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios, no despreciéis nuestras súplicas en las necesidades, sino libradnos de todos los peligros. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión, en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén.